Luces, micrófonos, que empiece el salseo Pues bueno, tras dos días consecutivos de haberse negado a entrenar el equipo de adorados Debido a que no le pagan desde hace tres meses Pues ya por fin llegaron a un acuerdo con la directiva y recibirán el pago que se merecen Ya que el exjugador Álvaro Ortiz, que es ahorita como que el chido de la comisión del jugador De así como una especie de sindicato, muy lejano a lo que es un sindicato Pero pues digamos que ya es un comienzo Se reunió con el plantel de adorados en el estadio Banorte Ya que los jugadores mismos habían amenazado con ni siquiera presentarse al partido contra el León Pero afortunadamente llegaron a un acuerdo donde recibieron la compensación de un mes de los tres meses que deben A sabiendas de que la semana que entra van a completar los pagos Hay que dejar como que muy en claro que si adorados no se hubiera presentado contra el León Hubieran podido perder la afiliación con la Federación Mexicana de Fútbol No nada más el descenso que ya está escrito, sino la afiliación No se que era algo muy complicado, por eso le surgía a la directiva dorado sacar el billete Por fin pagarle señores, tres meses sin pago, solamente en el fútbol mexicano Suscríbete, no te vas a arrepentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!